Está bien bregado, gracias, gracias Ok, déjame ver si lo veo por el aire, para decirte dónde está Así hacemos un teamwork ahí para matarlo No lo veo, cabrón Espérate, pero a ver si lo veo, porque es para ayudarte, cabrón Si lo veo muy bien, no se pase a ti Yo creo que él se metió aquí en una gasolinera, pero no sé No, yo lo vi, porque se marcó en el mapa, rojito Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Yo estoy arriba de ti Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, está por ahí, no por ahí ¿Dónde yo me arqueo, verdad? Ahí hay un equipo entero, hay otro más Mira, está aquí, está aquí, está detrás del edificio, afuera Ahí, ahí, ahí Mátalo Duarly, mátalo Buena No, 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 no Mate el otro Lo mate a caña limpia, cabrón Ese tipo debe estar bien, cojona ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? A mí, muerto Ah, ¿verdad? Yo te saco ahora Eh, te hago con el arma Vale Jajaja Que cabrón, cabrón cuando fue a matarte, le di por letra Ese tipo debe estar bien, cojona Ahí, como que diablo Dale, cabrón, pañar a mi hijo, cabrón ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Ha hecho cabrón el load No te doy el load, cabrón Mi arma, cabrón, me voy a dar mi arma Me corto mi arma Eh, la cogí ¿Cómo corta mi arma? Sí, toma Pero dale, dale, cógela, cógela Cógela Yo me quedo con la stoner Para que no llores, cabrón Mira este, cabrón Te estás muerto Llega a ser tú, cabrón Te quedas con ella, canto de sucio Mira, ese es el mismo tipo que quiere problemas Vamos a darle No sé, cabrón Yo voy a ver si déjame ver Hay un tipo que cayó, cabrón ¿Dónde está? Hay un tipo que cayó Muy bien Aquí, aquí, aquí No lo veo Para acá, para acá Ok Ok Escúchame, vállate Escúchame, vállate Que te metas a bañal Vamos Vamos Este, ¿dónde tú? Vete para acá o te va a quedar ahí arriba No, tenemos que movernos, cabrón Ah, pero estamos Está, está Está, está El carro al gas Se va a dar Un poquito Está bien Y aquí se paró, aquí se paró Mira, pa, 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 pa Voy a comprar un IBB Dame tu chavo Comprame un IBB Dame tu chavo Comprame un IBB Rápido La tienda La tienda arriba Ahí la cerraron Ah, la cerraron Sígueme, sígueme Sígueme Esto por aquí Cruzame esto, ven Cabrón, estamos top 15, cabrón Vamos a tratar de jugar la defensa Bien Pues dale, dale, dale Vamos a campear un poquito Vete para acá, vete para acá Mira Donde yo estoy Así es verdad Ya lo vi, ya lo vi Vamos a matarlo Hay dos, hay dos equipos Hay dos equipos Hay dos equipos, sí Tú les tiraste No, no soy yo Wow, 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 wow Matamos uno Maté uno Oh, bueno, tú lo remataste Sí, los dos están por ahí Buena, buena, puñeta Cágrosi, mueve, 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 mueve хл Cágrón, estamos en el centro, puñeta Por acá abajo, venar, me está disparando ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me estoy disparando! ¡Vete para acá abajo! ¡Mira aquí! ¡No sé, cabrón! ¡Ey, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Quieren los zapatos! ¡Estoy muy mal! ¡Quedan 5, cabrón! ¡Estoy moviendo, papi! ¡Estoy moviendo, papi! ¡Estoy moviendo, papi! ¡Estoy moviendo! ¡Ey, Jiro! ¿Tienes que moviste? Yo sé, yo sé, pero este es el gas lento, tranquilo. Yo estoy moviéndome abajo. ¿Qué quieres es que vete tú por la arribita? Y matamos. ¡Me avisa si ves a alguien rápido, cabrón! ¡Estoy laこれは! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Don't get this dude... Ok? Ok. Los disparó. Está pelo que es prácticamente fecha, le aleró... ¿Dónde está? No sé, cabrón No los veo No los fucking veo, cabrón ¿Ah? Ahí está Lo hicieron trampa ¡Garamos! ¡Garamos, cabrón! ¡Jóganse, pendejos! ¡Perdedores! ¡Chorro de perdedores, cabrones! ¡Cárense en su madre! ¡Jajaja! ¡Cabrón, se cogieron por el gas! ¡Qué bruto! ¡Buena, cabrón! ¡Ganábamos, puñeta! ¡Ganábamos, cabrón! ¡Põe a mí el video! ¡Põe a mí el video! ¡Papá que lo pongas por ahí! ¡Dale, dale! ¡5 minutos! ¡No quiero que... Yo lo voy a tomar! ¡Si quieres yo lo tomo! Tranquilo ¡Tómalo, tómalo! ¡Dale! ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Pelearon un heavy, cabrón! ¡7 son buenos! ¡7 son buenísimos! ¡Por fin, papi! si, re duro caran